Mostrar su actitud de confrontación, de rebeldía, porque no era un papanatas, ¿verdad? Era alguien con carácter, era alguien manso, era alguien amoroso. Él reduce la Biblia entera, querido, porque la Biblia no se trata de gente buena, sino de gente muy efectiva, ¿no? Porque la Biblia no se trata de gente buena, sino de gente muy efectiva, ¿no? Porque la Biblia no se trata de gente buena, sino de gente muy efectiva, ¿no? Que también tiene esa capacidad de eclipsar su terrible pasado. Gracias y paz, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente al canal de Juan Manuel Vaz, donde intentamos pensar bíblicamente en asuntos de la vida, en vídeos que escuchamos, en cosas que vivimos, en cosas que leemos, y compartirla con ustedes, sabiendo dos cosas, que si no les edifican, no lo van a compartir, pero esperando siempre que si el contenido es edificante para ustedes, lo compartan. Recuerden que nos ayuda siempre que dejan un buen me gusta en el vídeo y sobre todo pueden suscribirse al canal. No tiene costo suscribirse al canal de YouTube, es simplemente para también activando las notificaciones, la campanita que les lleguen avisos a ustedes cada vez que nosotros subimos nuevo contenido. Como dijimos en el vídeo del otro día, el primero, teníamos tres vídeos reservados de esa pequeña entrevista que le hicieron a Daniel Aviv, o Javiv, no recuerdo bien, no sé la pronunciación correcta, y en el que nosotros queríamos dar una, quizá una perspectiva diferente de las cosas que él afirma. Sabemos que el alcance de este conferencista es multitudinario, multitudinario, llega a masas, llega a millones de personas y por eso decidimos dar esta perspectiva. Nosotros siempre pensamos especialmente en los creyentes y sobre todo realmente reconozco que se mueve mucho nuestro corazón en cuanto a los nuevos en la fe, que todavía no tienen muchas cosas claras, muchos conceptos, muchas ideas y pueden ser llevados de un lado para otro porque todavía no tienen sus convicciones bien definidas. En este caso vamos a la segunda parte del vídeo que les quería comentar. Mañana, por el próximo día, estaremos compartiendo la tercera. Y la frase que ven, que se repite en el vídeo, es la de que la Biblia no está llena de gente buena, pero sí de gente efectiva. Hay una cosa interesante, y es que hace no mucho sacamos ese vídeo de Jesús Adrián Romero, donde él afirmaba que el hombre era bueno, pero gracias que incluso Daniel Aviv, que no consideramos que conozca muy bien la palabra del Señor, sabe que en la Biblia no hay gente buena. Imagínate, Jesús Adrián Romero, que sí se profesa como pastor, como cristiano, predicador, él llegó a afirmar que el hombre es bueno, pero hasta Daniel Aviv ha dicho en su vídeo que la Biblia no está llena de gente buena. Sin embargo, él dice algo que creo que no tiene razón, a la luz de la perspectiva bíblica. Le recordamos, esto no se trata de mis pensamientos o tus pensamientos, intentamos, o al menos procuramos de corazón, que todo lo que digamos sea desde una perspectiva bíblica, desde la luz de las escrituras, de lo que Dios ha revelado, pues creemos que hay alguien que sabe muchísimo más que nosotros, y es el Dios que todo lo sabe. Cuando nosotros miramos la Biblia, no considero que hayan personas efectivas, y él dice concretamente, capaces de eclipsar su terrible pasado. Primero, al principio empieza a hablar de Jesús de una manera que a mí no me agrada mucho, porque el decir que no era un papanatas, y supongo que esto es ámbito cultural también, a veces, y en eso tengo mucho cuidado, cuando hay ciertas palabras que pueden sonarme a mí mal, pero yo digo, bueno, igual en México, en Colombia, en Ecuador, esas palabras no suenan mal. A mí me ha pasado, yo reconozco que a veces he dicho alguna palabra desde el púlpito, yo estoy en España, concretamente en Barcelona, y que de golpe alguna persona que sigue nuestro contenido me escribe y dice, pastor, no puede decir esa palabra, digo, pero ¿por qué? No, porque esa palabra es súper vulgar, es súper ofensiva, y le digo, bueno, en nuestro contexto no lo es. Lo que sí que es cierto es que yo tengo una lista de palabras que ya no puedo decir. A veces me cuesta, porque al estar movido en mi cultura y en mi contexto cultural, entonces a veces tengo algunas palabras muy definidas que sabemos, a la luz de nuestro conocimiento, que para nosotros no son ofensivas. Pero me hice esa lista buscando tener cuidado, sabiendo que también los sermones, las predicaciones y los vídeos los ven personas de otros países, y no quiero que nada le resulte ofensivo, porque a lo mejor una palabra vulgar para ellos, dicha también por alguien, no sé, que dice, pues que es pastor, pues eso les duele escucharlo. Entonces, para evitar eso, intentamos buscar sinónimos que no resulten violentos. Pero no me, sabemos que Jesús no era un papanatas, aunque la palabra no me gusta mucho, pero me recuerdo, o quiero pensar que se refiere en un sentido de que Jesús no agachaba la cabeza ante los que pensaban diferente, ante los religiosos fariseos, a la oposición de los escribas y fariseos, a la oposición de los que los rechazaban, que no era un, entre comillas, como un tontito que siempre estaba como victimizándose ante el ataque de los demás. Pero no me gusta cuando usa la palabra rebelde. Rebelde. La palabra rebelde es una palabra que, a pesar de que quieran usarlo como una connotación, como ese revolucionario, a mí esas palabras rebelde, revolucionario, yo sé que se pueden usar para bien, entre comillas, y yo sé que entiendo que lo que quiere decir es que no iba en la línea de la mayoría de religiosos del momento. Es decir, había una línea definida, la de los escribas y fariseos, y Jesús era como un revolucionario o un rebelde en ese sentido, de que él no se amoldó a esa línea, sino que expuso incluso los errores de esa línea y mostró la verdad. Ya habla Daniel Aviv en ese vídeo dice que era manso, era humilde, amoroso, y tiene toda la razón. En eso está bien, Jesús es manso, Jesús es humilde, amoroso, porque esos son atributos de Dios. Entonces también están en la persona de Cristo, que es totalmente hombre, totalmente Dios. Pero yo, quizá la palabra rebelde me resulta así, porque la rebeldía la solemos relacionar con la desobediencia, con algo que está mal, con una actitud contraria a las autoridades. Pero también tengo que afirmar una cosa y recordar algo, que Jesús se rebelara o fuera revolucionario o fuera al revés del modelo de escribas y fariseos. No significa que si hoy alguien va contra el modelo cristiano, está haciendo las cosas bien como las hizo Jesús. No, precisamente, Jesús denunciaba la hipocresía religiosa, Jesús denunciaba, por ejemplo, que los fariseos se la van por fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Le decía a la gente incluso, haced lo que ellos dicen porque están sentados en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, están enseñando la ley de Dios. Entonces, haced lo que ellos dicen pero no hagáis lo que ellos hacen. O incluso, no, les enseñaba que ellos se querían aprovechar de las personas, que eran personas que buscaban vanagloria, haciendo largas oraciones en plazas públicas, siempre queriendo apadecer, ser exaltados por los hombres. Y eso sí lo criticaba Jesús. Jesús no tuvo ningún problema con la ley de Dios. Jesús, me cuesta decir que redujo la Biblia, como si no, la Biblia, todo esto era ley, 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 y ahora yo lo he cambiado todo y he hecho esto porque no es realmente lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que el fin de la ley es Cristo, que la ley nos lleva a Cristo, no que Jesús ahora mira la ley y dice, no, lo de no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Eso, eso no tiene nada que ver. La homosexualidad, eso es cosa del pasado. El adulterio, del pasado. La fornicación, del pasado. No, eso no es lo que enseña Jesús. Cuidado con pensar que si alguien ahora se vuelve un revolucionario contra el sistema cristiano actual, no. Si hay hipócritas, claro que está mal. Si hay falsos, claro que está mal. Si hay gente que enseña una cosa y vive otra, claro que está mal. Pero también hay gente cristiana que enseña la ley de Dios, la palabra del Señor, predica el Evangelio y se somete a esa palabra y busca crecer en santidad. Así que no hay que revolucionarlos, no hay que rebelarse contra ese sistema, porque eso no es lo que Jesús hizo. Jesús no dijo, me voy a rebelar contra todo sistema religioso. No, esa no es la idea que nos enseñan las escrituras. Pero hay una cosa que dijo al final en esa frase de la Biblia no está llena de gente buena, sino gente efectiva, capaz de eclipsar su terrible pasado. Y esto va para Daniel Aviv y esto va para las personas que siguen su contenido. La Biblia no está llena de gente buena porque no lo hay. La gente no es buena por naturaleza, solo Dios es bueno. Pero la Biblia tampoco está llena de gente efectiva para eclipsar su pasado. No lo está. Ninguno de nosotros lo está. No somos efectivos para eclipsar nuestro pasado. Y eso sí que es lo que dice la Escritura. Porque si no parece que la gente es muy buena para dejar su pasado atrás y tirar hacia adelante, pero ¿saben qué? No somos buenos para eso. Es más, si nosotros no fuera por Dios, nos sumergiríamos en nuestro pasado, en la culpa, en el quebranto de las cosas que hemos hecho mal y estaríamos ahí metidos en ese pozo todos los días. No podemos otorgar a las personas ese empoderamiento de decir, no, tú eres capaz de eclipsar tu pasado y dejarlo todo atrás. No, solo Dios puede hacer esas cosas. Solo Dios puede tomar a un Moisés que puede haber cometido ciertos errores y hacer de él el líder de la nación. Solo Dios puede tomar a un hombre como David que se ha acostado con la mujer de un fiel soldado, que ha enviado al fiel soldado a la batalla, que lo ha hecho morir, literalmente, que luego se las ha querido dar de bueno haciéndose cargo de aquella mujer como si él dice, no, yo soy tan bueno que me haré cargo de la mujer del soldado y me haré cargo de su hijo para tapar su propia vergüenza y aparentar que sigue siendo un hombre piadoso. Pero luego Dios lo castiga, luego Dios trata con su corazón y al final David se arrepiente de sus pecados. Él lo proclama, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Señor, no apartes de mí, Señor, no quites, devuélveme el gozo de tu salvación. Son expresiones que muestran el quebranto de David, no porque fuera especialista, en dejar atrás su ruina del pasado, sino en la obra graciosa y misericordiosa de Dios en los corazones. Solo hombres asesinos como Pablo, alcanzados por la gracia de Dios, se pueden volver hombres que ahora viven por amor a Dios y a las almas, que son capaces de haber matado a muchos cristianos en el pasado y ahora decir, todo lo sufro por amor a los escogidos. No está la Biblia llena de gente altamente efectiva para dejar atrás su traumático pasado. La Biblia muestra un tremendo Dios, un maravilloso Dios, un buen Dios que toma gente débil como nosotros, incapaces de dejar atrás nuestro pasado, pero que hace de nosotros nuevas criaturas. Nosotros no podemos dejar atrás el pasado, solo Dios puede perdonar el pasado, redimir el pasado, transformar nuestra vida. Solo en Cristo ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero eso solo es posible en Cristo, Jesús. No, la Biblia no es un libro motivacional de gente que toma buenas actitudes y a las que hay que imitar porque hicieron hazañas y proezas. La Biblia es un libro que nos muestra gente débil e incapaz, pero que cuando pone su confianza, su fe y su corazón solamente en el Dios que todo lo puede, ahí sí pasan cosas. No, la gente no es efectiva, Dios es poderoso y esa es la realidad bíblica que debemos asimilar. No digo que no seamos responsables, somos llamados a esforzarnos. Dios le dice en una ocasión a un hombre, esfuérzate y se valiente, esfuérzate y se valiente, se lo dice en más de una ocasión. Él le iba a dar una tierra, él debía luchar, él debía batallar, él debía entrar para conquistar, pero Dios ya le había prometido la tierra. Él no hizo grandes hazañas, él solo tuvo que hacer una gran hazaña, esforzarse, ser valiente, pero sobre todo, confiar en la promesa de Dios. La Biblia no está llena de gente buena, tampoco de gente efectiva en dejar atrás el pasado, sino de gente restaurada por Dios, transformada por Dios, perdonada por Dios, redimida por Dios, amada por Dios, reconstituida por Dios, porque el bueno, el efectivo, por llamarlo de alguna manera, si así quieren, aunque no sea la palabra que yo creo que sea más acertada, pero es el Dios todopoderoso. Y por eso te lo dije en el primer vídeo, Daniel, y esto si llega a verlo él o alguno de sus seguidores con cariño, el cristianismo no es solo la idea de cuatro actitudes buenas de la Biblia dignas de imitar. El cristianismo es mucho más amplio y yo te recomiendo de verdad de corazón a leer la Biblia, no con la mente que ahora tienes, sino intentando entender la mente de Dios reflejada en la palabra que él mismo ha inspirado. Y verás, no hay gente buena en la Biblia, ni gente altamente efectiva, hay un Dios tremendamente poderoso que hace todas las cosas para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor, sin el cual no podríamos hacer nada. Recuerden, no somos tan efectivos. Él es la vid, nosotros los pámpanos, alejados de Él, nada podemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!